Bueno, estamos con Alejandro Soler. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contame cómo están los chicos. Bien, tratando de completar todo lo que es los requisitos que pretende Camionero de los PIDE. Jugamos mañana Liga de Luján, jugamos Metro B fin de semana, también jugamos Metro A. Y bueno, gracias a Dios, digo, tenemos buenos planteles en la categoría como para enfrentar las dos ligas. Bajo el agua, el tiempo está lindo, las canchas van tomando ese verde que todos nos gusta, ¿no? Sí, la verdad que sí, todos los climas tenemos de una semana a otra, pero bueno, es importante que la asistencia complete toda la semana, como para de repente armar el equipo y tener continuidad en lo que es la parte de flujo. Profe, un gusto, ¿eh? A seguir trabajando. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar acá con ustedes y con todo este ambiente de trabajo, con el medio de trabajo que son excelentes. Gracias.